Crear las condiciones físicas y humanas para la rehabilitación integral de quienes han sido privados de su libertad es uno de los objetivos que el Ministerio de Justicia cumple con una inversión que supera los 52 millones de dólares. Cuatro nuevos centros se entregaron en 2012 y seis nuevos se construirán este año. Se capacitaron 2.292 guías bajo los principios del buen vivir y los derechos humanos, hoy listos para su máximo desempeño dentro de este solidario modelo de gestión penitenciaria que hace pocos días, en Bahía de Caraques, inauguró la primera escuela de formación de guías penitenciarios. Un modelo y una nueva infraestructura especializada, distante de aquella que le sumió en el hacinamiento y humillación, como nunca antes, favorecerá la rehabilitación moral y humana de cerca de 14.000 compatriotas. En Nueva Loja y Santo Domingo, avanza la construcción de nuevos centros de rehabilitación, mientras se remodelan y modernizan los de Cuenca y Guayaquil. Este nuevo modelo busca disminuir la criminalidad con una efectiva reinserción en la sociedad de los reclusos. Se aplica el sistema Cero Ocio, donde ellos deben obligatoriamente estudiar, trabajar, hacer deporte o actividades culturales. Programas como Hilando el Desarrollo se suman a la causa y proveyendo capacitación y empleo remunerado. Se trata de iniciativas solidarias que alientan una esperanza. Es el caso de Michael Vera, él siempre anheló ser músico, pues hoy vive su sueño en el conjunto del Centro de Rehabilitación de Guayaquil. Siempre he estado en la música, siempre me ha gustado, nunca he tenido la oportunidad. Cuando conocí al profesor Juan Carlos, me dijo que esto había que meter la emoción, empeño y todo, que había un compromiso, me dijo que yo lo acepto y lo hago. Y hasta gracias a Dios estamos aquí. Luchar por lo que quiero, estudiar, seguir adelante, hacer algo en la vida. Yo soy uno de los primeros voluntarios y he visto que sí se puede cambiar. Bueno, gracias, buenos días, señor presidente, señores ciudadanos, señoras ciudadanas. Para nosotros es un gusto poder contar qué es lo que estamos haciendo en el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos como parte del Ministerio Coordinador de Seguridad. Es importante y sobre todo resaltar además el modelo de gestión que ustedes lo han visto claramente identificado y claramente explicado en lo que es este video que acaba de pasar. Pero fuera de esto y todos los proyectos, no solo es infraestructura, estamos trabajando en esa infraestructura, pero requerimos que este nuevo modelo de gestión que ya está en vigencia desde el año anterior en los nuevos pabellones de la penitenciaría del litoral, sea una realidad en todo el país. Ese es nuestro trabajo, hemos trabajado con la Organización de las Naciones Unidas a través de la Escuela de Excelencia Penitenciaria, de la Organización de las Naciones Unidas que tiene su sede en República Dominicana y además con otros países amigos como Francia, Chile y Argentina. Quisiera, por favor, si pasamos a las láminas que tenemos presentadas solo para ejemplificar mejor lo que estamos realizando. El Centro de Rehabilitación Social Regional Guayas, que estamos a un mes, mes y medio de poder inaugurarlo, que con una inversión de más de 51 millones de dólares, con beneficiarios de más de 3.412 privados de libertad. Además, hemos empezado la construcción de otro centro grande, que es el Sierra Centro Norte y además el Sierra Centro Sur, que es de Turi. Tenemos ya el Centro de Adolescentes Infractores de Cuenca, que lo hemos inaugurado hace dos semanas, justamente con el nuevo modelo también que lo hemos trabajado con la UNICEF. Dentro de los proyectos que tenemos también en Guayaquil, donde tenemos un tema importante, es otro de los centros, que es el de Rehabilitación Social 1 de Guayaquil, para 2.400 privados de libertad, con una inversión de 23.700.000 dólares. Y un tema que ha sido muy importante y que lo hemos visto dentro del video, es justamente la capacitación al personal de seguridad y vigilancia. No podríamos llegar a aplicar un nuevo modelo de gestión si realmente no tendríamos personal capacitado. Anteriormente nunca hubo capacitación en lo que es el personal capacitado. No me refiero solo a la seguridad y vigilancia, sino también al personal administrativo, sean estos psicólogos, trabajadores sociales, médicos, todos aquellos funcionarios que son parte del sistema. Hemos capacitado más de 1.200 agentes de tratamiento penitenciario, como se denominan ahora. Ahora ya no son guías penitenciarios, son agentes de tratamiento penitenciario y tenemos esta capacitación que se la ha hecho con la Escuela Politécnica del Ejército y la capacitación continua que ahora la estamos haciendo en nuestra escuela penitenciaria que acabamos de inaugurarla el día jueves en Bahía. Y este año doblaremos esa inversión que tenemos justamente porque requerimos que el modelo de gestión pueda ser ampliamente conocido. La inversión que hemos tenido en general dentro de lo que se refiere a los años 2008 y 2009, perdón, 2008 a 2012, es de más de 149 millones de dólares. Quiero decirles al pueblo ecuatoriano que antes del 2008 el presupuesto que existía dentro de lo que es sistema penitenciario era de 96 mil dólares. Imagínense lo que se podía hacer con 96 mil dólares. Esto es algo no visto en la historia del país. Y claro, tenemos como beneficiarios a todos los privados de libertad más de 21 mil en este momento. Dentro de otros logros que ha tenido el Ministerio fuera de lo que es rehabilitación social es que hemos atendido a más de 8 mil personas en el servicio gratuito de asesoría jurídica, trabajo social y psicológico, en las oficinas de atención a la ciudadanía que tenemos en las coordinaciones zonales alrededor de todo el país. Y hemos también presentado el examen periódico universal que tuvimos el gusto de poder compartirlo con el señor Presidente de la República que nos acompañó a Ginebra en el mes de mayo del año anterior. Juicios que, debo decirlo, son de administraciones anteriores que más bien lo que hemos cumplido a totalidad las recomendaciones que fueron ordenadas por la Corte Interamericana, al igual que la Comisión Interamericana. Este es un cuadro que cierra y que les da a conocer a ustedes cómo es la inversión que tenemos dentro de lo que es justicia, dentro de lo que es rehabilitación social y sobre todo lo que seguiremos haciendo y en lo que seguimos trabajando. Lograr esa verdadera rehabilitación social y sobre todo esa reinserción social que nuestra Constitución y nuestra ley lo establece. Gracias. Gracias.